ha terminado. Ni creas que te vas a salir con la tuya desgraciada. Primero muerta, antes que permitir que mi hijo termine revolcándose contigo. ¡Candela! ¿Pero cómo te atreves a actuar de esa manera en la casa de Dios? Todavía no he terminado. ¡No, no, mamá! ¡No! ¡No te atrevas! ¡Suéltame! 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 ¿Qué ni se te ocurra, mamá? Vámonos de aquí. ¡Vámonos de aquí, mamá, ya! Tú tendrías que estar con Valeria, porque si ya se te olvidó, estuvo a punto de quitarse la vida por culpa de esta. ¡Mamá! ¡Que ensucia todo lo que pisa, incluida esta iglesia! ¡Cállate ya, Candela! ¡Suelta esta iglesia inmediatamente! Vámonos ya, mamá, por favor, vámonos. ¡Se va a ir al infierno! ¡Vámonos ya! ¡Suéltame! Lo que acaba de pasar es tan penoso que ni siquiera vale la pena comentarlo. ¡Que tengan una buena noche!